Música 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 Arriba Cuapan Y su peregrinación a San Miguel Icitlán, Puebla, décimo aniversario de Jarendra. Malandro, 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 malandro. ¿Te animas? ¿Te quedas acá? No te regresas. Termina bien. ¿Quién te acaba? Antes de que llegue aquí el comando de la peregrinación, yo quiero decir unas palabras de... Hoy sí, en carne propia he palpado el peregrinar de estas personas. El pueblo de San Miguel a lo mejor no valora este esfuerzo que ellos hacen, hoy que nosotros nos tocó. Es difícil el trayectoria, pero cuando uno tiene la intención y la devoción a lo que vamos, nada es imposible. Sí, es difícil el caminar. Gracias a Dios, ya estamos aquí y ya llegamos. Gracias, este... Más que nada, a todas las personas que están aquí reuniéndose ahorita en este momento y... A lo mejor al rato nos vean en una película y no nos vayan a creer si es un gran sufrir el caminar. ¿Cuántas horas? Pero salimos el día de ayer a las 3.40 de la mañana de Santa María Coapan y hoy a las 3.40 de Chazumba. A esta hora que estamos llegando aquí, que ya son casi a las 6 de la tarde o 5 de la tarde que están ahorita, estamos llegando aquí. ¿Pero vale la pena el sacrificio? El sacrificio, personalmente, pues vale la pena. Creo que... Sí, cuenta mucho. Este... ¿Comparé? Sí, compadre. Vámonos. Espérate. Es que ya te van a interrumpir más feo. Muy buenas tardes. Hemos llegado al santuario de San Miguel Ixitlán. Como año con año, pues la peregrinación viene de Santa María Coapan al santuario de San Miguel Ixitlán. En este año que estamos cumpliendo 10 años con la peregrinación, estamos llegando 10 para las 6 de la tarde. Y gracias a Dios sin ninguna novedad, todo bien, un poquito cansados, mojaditos, pero son las bendiciones del Señor que ahora sí, que estamos disfrutando. Pues, este recorrido son de dos días, partiendo de Santa María Coapan, todos los días de cada año, el día 26 de septiembre, y hacemos un recorrido en diferentes comunidades. Saliendo de Santa María Coapan, llegamos a la colonia El Encinal, Santana Telostoc, San Juan Raya, San Sebastián Fronteras, y descansamos en Chazumba. El día 27 salimos también a buena hora para continuar nuestra peregrinación. Salimos de Chazumba, a las 3 de la mañana, para llegar a Huastepe, llegamos a Huastepe, llegamos a Caquizapa, y en San Juan Yolotepe. Ahí, pues, una familia de San Juan Yolotepe nos recibe, convivimos un rato ahí, y continuamos el camino. El camino es de San Juan Yolotepe hasta el santuario, estamos hablando de unas 5 horas. Pues, ese es el recorrido que hacemos, y gracias a Dios estamos cumpliendo 10 años. Traemos participantes que ya han venido, traemos participantes que por primera ocasión participan. Y en esta ocasión de los 10 años, pues, tenemos participantes también de aquí, de San Miguel Isitlán, que, pues, la verdad, están muy motivados también en la participación. Ellos llegaron a Santa María Cuapan, el día 25 de septiembre, para esperar la salida. Son seis participantes. Y más uno que ya es de tradición. Más uno que lleva cuatro años, ahí el amigo Pedrito Salazar. Bueno, pues, fíjese que esta peregrinación, pues, es muy bonita, ya quedó de cada año. También agradecemos al señor Daniel Villarzábal, que año con año nos viene apoyando con otras personas al encuentro en San Juan Yolotepe. Pues, la invitación es abierta para continuar esta peregrinación, porque no tenemos un límite. Mientras que Dios nos siga cruzando la vida, esto va a seguir continuando. Y gracias a la comunidad también de San Miguel Isitlán, que año con año nos reciben, a las autoridades, al sacerdote también, a la parroquia, pues, yo creo que es un buen convivio. Pues, yo más que nada felicito a todos por haber llegado con bien aquí, a todos los participantes. Aquí nadie es más, nadie es menos, todos venimos a un solo fin, a visitar a nuestro patrón, San Miguel Arcángel. Pues, muchas gracias y un aplauso para todos, que hemos llegado con bien. ¡Bravo! Otro aplauso para nuestro patrón, San Miguel Arcángel. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!